A las 11 y media de la mañana partió esta primera marcha caminando por lo público de la Avenida de España, secundada por un importante número de participantes que tras casi 90 minutos de marcha pusieron fin a la misma en la Plaza de la Llama. La marcha organizada por Juventudes Socialistas de Torrelavega puso a la venta a los dos sales de participación por un euro, cuya recaudación total ha ido destinada para la delegación de Cruz Roja en Torrelavega. Con un carácter doble, reivindicativo y solidario, la marcha ha querido poner de manifiesto la debilidad y pérdida de los estamentos públicos que tanto están afectando a la población en general. Gonzalo Fernández, secretario general de Juventudes Socialistas de Torrelavega, y Lidia Ruiz Almón, secretaria general de los socialistas torrelavegenses, nos hablaban de este acto. Bueno, pues es una iniciativa que está teniendo bastante éxito, una iniciativa solidaria y reivindicativa al mismo tiempo. Hoy aquí los ciudadanos que van a participar en esta marcha no solo van a ayudar a la Cruz Roja en su gran labor que está haciendo nuestra ciudad, que es mucha, sino que también van a luchar por lo que es de todos, por lo público, tanto por la sanidad, para que no sea solo para unos pocos y tengamos que andar pagando, y si no tenemos dinero no podamos acceder a ella, tanto por la justicia, para que la justicia, un día como hoy, el de la Constitución, en el que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos, con las tasas judiciales que se están poniendo, no vamos a poder acceder todos a la justicia, simplemente los que tengan dinero. Por la educación, por supuesto, porque la educación es el futuro, es el futuro de este país, y no hay manera mejor de salir de la crisis que invirtiendo en educación, es el capital humano que tenemos y hoy no se está haciendo. Bueno, pues la actividad que han realizado desde Juventud y Socialistas de Torra Vega, en defensa de todo lo público, la educación, la sanidad, los servicios sociales, a mí como secretaria general del Partido Socialista en Torra Vega, como socialista en general, me parece una gran idea, me parece que la gente joven se está moviendo, está empezando a trabajar, a darse cuenta de lo que significan todos los recortes que se están llevando a cabo desde los gobiernos del Partido Popular, y como no podía ser de otra manera, yo estoy aquí, no tanto como secretaria general de Torra Vega, que también, pero como ciudadana, que quiero defender lo público por encima de todo.